Besimaná tabá, comenzamos con Parashat Bereshit. Es difícil explicar el entusiasmo que sentimos todos, ¿verdad? Cuando estamos empezando desde el comienzo. Sabemos que tenemos ahora toda la Torah por delante, tenemos una cantidad de cosas que vamos a aprender nuevas cada semana durante este año, ni nos podemos imaginar en cada Parashat cuánto podemos profundizar, y tenemos todo ese excitement. Estamos comenzándola Parashat desde el comienzo. En el comienzo Dios creó el cielo y la tierra, la tierra era increíblemente vacía, y uno empieza a contar un poco sobre la creación del mundo. Inmediatamente el Midrash nos cuenta que cuando llegó el momento de que Dios empezara a escribir la Torah, de que Dios empezara a definir cómo va a partir la Torah, tenía que elegir la primera letra, la primera letra, para la primera palabra, con qué iba a partir, y eligió la letra Bet. La Torah va a partir con la letra Bet. Y vino la letra Aleph, famoso Midrash, y la Aleph estaba triste, dijo, pero Hashem, no entiendo, me saltaron, ¿verdad? Yo soy la primera letra, y me dejaron de lado y saltaron de una a la Bet, ¿por qué no estoy yo? Y Hashem le dijo, para consolar a la letra Aleph, que estaba triste de no haber sido la elegida para empezar la Torah, el hijo, no te preocupes. Si Dios quiere, más adelante se van a entregar los diez mandamientos, donde el pueblo judío recibe la Torah, y van a partir diciendo, Anohi Hashem me lo queja, yo soy Hashem tu Dios, y Anohi, se escribe con Aleph, dice, van a partir los diez mandamientos con la letra Aleph. Y la Aleph escuchó eso, y la verdad, recibió su consuelo, estaba feliz, gracias a Dios, no partió con la Torah, pero va a partir con los diez mandamientos. Tú, el Zehut, y tengo que dar el mérito de la persona de quien me llegó a esta idea, porque escuché una idea impresionante. Mi sobrino en la mesa de Shabbat, hace unos años atrás, compartió una idea que escuchó del Ram Dani Segal, que trajo la pregunta evidente, traída de Oznaim la Torah. ¿Qué dice? No entiendo. Está bien, más adelante puso la Aleph para que empiecen los diez mandamientos, pero no era más lógico, más evidente, que parta la Aleph, la Torah, que el Sefer Torah para Shad Bereshit, que parta con la Aleph, y que los diez mandamientos partan con la Bet, ¿por qué invertirlo? ¿Por qué, es decir, si hubiese ahorrado Hashem todo este problema, toda esta discusión con las letras? Mira, Aleph, tú eres la primera, vamos a partir la Torah contigo. Y ves a Hashem, después se enteran en la Lujot, que las Lujot partan con Bet. ¿Por qué Hashem no lo hizo así? ¿Por qué partir la Torah con Bet? Y dejar la Aleph para los diez mandamientos. Y el Sefer Oznaim, la Torah, trae una idea tan importante. Estoy seguro, esto es Emet, dentro de lo que nos está tratando de decir la Torah desde el comienzo. Bereshit, esta parashah, nos habla de la creación física del mundo, de la forma en la que Hashem crea todo lo físico que está acá, como Dios crea los mares, como Dios crea la tierra, los animales, todos los físicos están en esta creación. Y así es como funciona el mundo hasta hoy en día, como lo conocemos. Eso es Bet, eso es lo segundo, esa es la segunda letra, eso es el número dos. Pero mucho más adelante Hashem va a entregar la Torah al pueblo judío, y le va a entregar los diez mandamientos y dice, esa, esa parte con Aleph. Cuando tú veas las mitzvot, cuando tú veas tu misión espiritual en este mundo, tienes que saber, esa es la que parte con Aleph. Y voy a esperar, voy a dejar guardada la Aleph, la que representa el número uno. Eso lo voy a dejar para los diez mandamientos. La creación del mundo físico es Obet. El mundo físico es Obet, el mundo espiritual es Aleph. Y con eso tenemos que tener claridad, y eso nos deja, desde el comienzo de la Torah, con esta claridad, este path, este camino, a siempre recordar qué viene primero. Lo primero, Anoji Hashem me lo queja, los diez mandamientos. Yo soy Hashem tu Dios, eso es lo primero. Y Berjit Baralokimi, la creación física del mundo, eso es Bet. El comienzo de Dios crea el cielo y la tierra, eso es Bet. E increíblemente, también de Rabobolo no escuché hace poco tiempo atrás una idea parecida, pero antes de compartirles la idea les quiero simplemente contar cómo funciona. Este concepto de prioridad, este concepto de prioridad es tan real. Y cuando vemos a los grandes de Am Israel, sentían esto, entendían esto. En una ocasión, cuando alguien fue con Rabi Sadel Salante, le dijo, Rab, necesitamos un consejo. Hay alguien, tiene poco tiempo, es alguien muy ocupado, tiene muchas cosas que hacer en su vida, y dice que el tiempo que tiene para dedicarle a cosas espirituales, sea estudio, sea rezo, sea dedicarse a ayudar a otras personas, dice, tiene en total diez minutos al día. Y quiere saber cómo debe usar esos diez minutos. Lo único que esta persona tiene para entregar son diez minutos diarios, ayúdanos. ¿Qué le aconsejamos? ¿Qué tenemos que decirle? Y revisar el Salante, el pienso un poco, y dice, dile que estudie musar diez minutos al día. Que estudie, dedique su tiempo al estudio musar. El estudio musar se va a dedicar a aprender la importancia del mundo espiritual, cómo funciona este mundo, a qué vinimos exactamente a hacer este mundo. Y cuando él estudie musar diez minutos todos los días, se va a dar cuenta que seguro tiene más de diez minutos al día. Así que dile que use diez minutos de musar, y sin duda se va a dar cuenta lo importante que hace todo lo demás, las oportunidades que está dejando pasar, es solo dedicarle diez minutos a su vida espiritual, que haga más tiempo, pero no es suficiente diez minutos al día para vivir una vida espiritual de verdad. Y ese tiene que ser un recordatorio para nosotros, de repente sentimos como que estamos muy ocupados, y tal vez no tenemos mucho tiempo para lo que realmente vinimos a hacer en este mundo. A veces no tenemos tiempo para nuestra familia, no tenemos tiempo para el crecimiento, para preocuparnos para las necesidades de nuestras comunidades, para hacer gestes, para hacer actos de bondad con los demás. Y decimos, mira, estoy muy ocupado, no puedo. Entonces para eso, Rabi Zabel Salante nos dijo a todos. Entonces estudia un poco de musar y te vas a dar cuenta cuando entiendes lo importante que es. Cuando tenemos el Zehut de abrir los ojos y nos damos cuenta de lo importante que es el mundo espiritual, que eso es Aleph, y estamos usando nuestra vida entera para el Bet. Dicen, no, 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 anda a estudiar de nuevo. Pero, ¿cuál viene primero? Y te vas a dar cuenta de que seguro tienes más tiempo para recolectar las joyas que vinimos a recolectar a este mundo. Uno de los ejemplos más fuertes que he escuchado personalmente fue del Jafetz Haim. Cuenta que el Jafetz Haim en su momento, de nuevo, tenía que vivir, tenía que comer, abrió un supermercado y ahí vendía las necesidades del día a día de las personas. El Jafetz Haim era muy correcto y tenía muy buenos precios. La verdad es que tenían los mejores precios de todos y la gente empezó a ir a la tienda del Jafetz Haim. Primero que nada eran muy buenos precios y además del Jafetz Haim la gente quería comprar de este gran Shadik y ayudarlo. ¿Y qué pasó? El Jafetz Haim se dio cuenta que todas las otras personas que vendían a su alrededor le estaban yendo peor en su negocio. Ahora que él tenía buenos precios, ahora que la gente sabe quién es él, le estaban comprando a él en lugar de comprar a los demás. Él dijo, es inaceptable, ¿cómo le voy a quitar negocio a los otros Yehudim? A mi familia dice, yo no puedo hacer eso. Entonces cambió su horario y dijo, mira, todas las mañanas mi tienda abre dos horas en la mañana y Zeus se cierra. Después de eso van a tener que ir con la competencia. No, no puedo quitar, no, Caldo Shalom, ¿cómo le voy a quitar? Imagínense cuánto acá estaríamos al nivel de hacer algo así. No, 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 quiero ganar menos para que el resto gane más, pero así pensaba él. Ahora a pesar de su modificación, todavía se dio cuenta que la gente iba con él, se organizaba para ir porque realmente valía la pena los precios. Entonces cerró su tienda. Cerró su tienda. Podemos imaginar a alguien de ese nivel. Mira, está bien, me estás dando todo, gracias a Dios, me está viendo increíble, todos me están comprando, tengo todo el bien material que podía desear, pero ¿a qué costo viene? Mis compañeros están perdiendo, me tengo que preocupar por todo ello. Eso es Aleph, preocuparme por todo lo demás, eso es Aleph. Lo otro, estoy viendo cómo vivo con Bet, encontraré otra forma para llenar el Bet, pero ahora no necesito preocuparme de la enojía, yo me lo quejame, necesito preocupar del Aleph, de mi verdadera prioridad en este mundo. Entonces efectivamente les dije que tenía una idea y les quería compartir una idea más y está realmente, es literal lo que la Torah está empezando a decirnos. Primero el cielo y la tierra, primero el cielo y después la tierra, primero lo espiritual, primero el mundo celestial y recién después Dios creó la tierra. Y viene un warning en la Torah y nos dice, Y la tierra que Dios creó estaba increíblemente vacía. Lo que tú vas a encontrar en el bien material, en lo que es terrenal, eso es vacío. Ahí no va a estar la alegría, vamos a pensar siempre que está la alegría, vamos a pensar que cuando tengamos más de eso, cuando ya tengamos todo lo que deseamos, los bienes materiales, ahí sí realmente nos vamos a encontrar todo lo que tenemos. Y lamentablemente al final de ese camino nos damos cuenta que una vez que adquirimos todos los bienes materiales, realmente era vacío, realmente no estaba la alegría. Si de repente sentimos que la razón por la que no estamos felices es porque nos falta algo material, tenemos que ver de nuevo, ¿qué es lo que realmente nos falta? El secreto, la respuesta a nuestra pregunta no está en la Bet, está en la Aleph. Está en que el Are, la tierra es totalmente vacía, si nos enfocamos en lo que es celestial, en la alegría que tenemos por entregar a otra persona, por criar y prestar atención a nuestros hijos, nuestras parejas, nos vamos a dar cuenta que es otra cosa. Si nos vemos el placer que tenemos por crecimiento espiritual, por estudiar, por conectarnos con el Creador, nos vamos a dar cuenta inmediatamente de lo que la Torá nos estaba diciendo. Aheret Zaitatou Babou, la tierra era totalmente vacía. Si nos enfocamos, enfocamos en Aleph. La Torá nos está diciendo desde una, acuérdate cuál vino primero y acuérdate cuál estamos viniendo. Acuérdate que todo esto físico que vemos, todos esos Bet, y vinimos únicamente para Aleph. Vinimos para el Shammai, vinimos para lo que está allá arriba, para lo que son placeres espirituales, y ese realmente nos va a llenar. Me gustaría terminar con una parábola basada en algo real, esto es algo real que nos pasó. Hace unos años atrás, estábamos en un viaje camino a Costa Rica con un grupo de jóvenes, la verdad es que es un viaje que no puedo explicar lo que es, no puedo explicar lo que vivimos. Vamos a pasar a vivir un Shabbat en la naturaleza, en la mitad de la selva, una locura hacer Shabbat. No hay comparación. Y estaba todo listo, tomamos el vuelo, sin entrar en todos los detalles logísticos, un vuelo que es muy importante que lo tomemos. Hay una conexión en la mitad, conectamos en Perú, tenemos que llegar a la conexión, y siempre eso es un poco difícil porque paramos dos horas, los jóvenes se esparcen por el aeropuerto, siempre les digo, por favor, lleguen una hora antes del próximo vuelo, porque el que pierde ese vuelo, uno dice, bueno, toma el próximo vuelo a Costa Rica. De nuevo, por la logística del viaje, alguien que pierde la conexión en Perú, cuando ya llegó a Costa Rica, ya es muy tarde, ya es de noche, ya no alcanza a hacer la cruzada de la selva con nosotros, y después de eso ya a Shabbat, es decir, perder esa conexión implica perder el viaje completo. Y es un viaje que acá los jóvenes lo esperan años para llegar a ese viaje, y realmente están todos esperando años para poder viajar, es una experiencia única de vida. Entonces ocurrió, al igual que todos los años viajamos, paramos en nuestra conexión en Perú, y estamos ahí, de nuevo les decimos, tienen un par de horas libres, tienen un tiempo para ir, para pasear, para hacer lo que necesiten hacer, pero una hora antes del vuelo, todos por favor, en la puerta embarque, todos en el gate, nadie se nos escapa una hora antes, no hay problema, los alumnos saben, ya son jóvenes más grandes, ya saben que tienen que estar ahí, tienen que ser responsables, entonces todos van, todos hacen sus compras, revisan al que quiere tomar algo, todos dan sus vueltas por el aeropuerto. Y llega el momento del vuelo, y estoy esperando, y pasamos la lista antes de que empiezan a subir al avión, y falta un alumno, y digo, no puede ser, no puede ser, por favor, denos un momento, seguro, ok, tenemos una hora, por eso lo hacemos con tiempo, pero pasan otros 15 minutos, lo estamos buscando por el aeropuerto, nadie lo encuentra. El tiempo vuela, así pasa, la hora vuela, llega el momento, empiezan a subir, a llamar a la gente, y digo, mira, suben todos los alumnos, se quedan dos adultos conmigo, porque claramente alguien va a tener que quedarse, si este alumno no aparece, no podemos dejarlo solo en la mitad de Perú, alguien se va a tener que quedar. Y tanto el alumno, como alguien de nuestro staff, va a tener que perder este viaje, y no podíamos creerlo, tanto el staff como el alumno, nadie quiere perderse un viaje como este. Y estamos esperando, y esperando, y esperando, los dos staff que están ahí en espera, corriendo por todo el aeropuerto, literalmente. La aerolínea toma el micrófono y dice, las puertas de embarque se cerrarán en un minuto, por favor, si falta alguien entrar ahora, y digo, ya, llegó el momento, quien se queda, y justo llega uno de los staff que lo estaba buscando, y llega corriendo con este joven, así, tirándole la chaqueta, corriendo, acá está, lo encontré, nos cierren, llegamos a tiempo. Y logramos, miren, de verdad, pero por segundos, logramos llegar, logramos entrar, y de atrás nuestro, de verdad, entramos tres staff con este joven, y nos cierran la puerta atrás de nosotros. Dije, pero no puedo creer, nunca estuvimos tan cerca de perder un vuelo, ever, de que un alumno se nos queda afuera por algo, y le digo, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? ¿Te perdiste? Y me ve el staff, me dice, no, no se perdió, estaba en la fila para comprar una bolsita de chocolate, unos chocolates que estaba comprando en el duty free. Dije, pero no, una fila para el... Dice, sí, tenía hambre, quería comprarme mis chocolates, la verdad es que vi que daba fila, la fila se movía lento, ya llevaba una hora ahí, no quería perderlo. Y me muestra, sí, se compró un chocolatito en el lugar, le dije, pero me estás molestando, de verdad, estabas por perder tu vuelo, estuviste a punto de perderte el viaje para comprarte un chocolate. Me dice, no, yo no sé, nunca pensé que en verdad iba a perder el viaje, seguro me iban a esperar. Y le dije, escúchame, tú tardás un minuto más, si no te encontraba esta persona, te sacaba, pero así, de nuevo, tirado casi de las orejas, no llegabas al vuelo. ¿Cómo puede ser? Que por un chocolate te ibas a perder una experiencia de vida gigantesca. Y no puedo evitar pensarlo. Que de repente tenemos esa actitud acá abajo. Nos mandan a este mundo a tomar lo más valioso que existe. Dicen, vengan, tenemos un par de años de vida, 120 años de vida, que es poco tiempo, y úselo para recolectar. Lo más importante acá es todo, acá la verdad es que lo que te vas a llevar de acá, de esta experiencia en este mundo, es único. Aprovecha cada segundo, aprovecha cada momento. Y venimos y nos quedamos pegados en el chocolate. Así nos pasa, venimos y vemos algo, wow, es que quiero, es muy importante para mí que esto me salga, es muy importante para mí este, este placer o este bien material, lo necesito, después de eso ya, we're all free, está todo libre, está todo ok. Y no nos damos cuenta que estamos perdiendo unos diamantes en este mundo. Su valor no es medible por llevarnos un chocolate. Entonces, por eso, la Torah parte, dejándonos muy claro, Bereshit con Bet, el mundo físico es secundario, primero Anohí con Aleph, primero los diez mandamientos, eso es Aleph, eso es lo primario. Y nunca olvidemos, primero Hashem creó el cielo, después la tierra. Pero venimos a este mundo para llevarnos todo lo que es el bien espiritual. Así que prioricemos bien, prioricemos ayudar a los demás, prioricemos cada dólar que nos entra, a ver cómo podemos usarlo para ayudar a otra persona con sedacá. Prioricemos nuestro tiempo para crecer, para estudiar, para aprender. Y sin duda nos vamos a encontrar con el contrario a este tremendo vacío que encontramos en el físico. Vamos a encontrarnos llenísimos, vamos a encontrarnos alegres, llenos de alegría, de espiritualidad, de todo lo bueno. Muchísimas gracias, buena hora, comienzo. De nuevo, Sefer, que venga con Brejá para todos nosotros. Hazak Ubaruj a todos. Muchísimas gracias.